Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INEA, y el Centro de Transferencia y Extensión del Palto presentan Manejo del Riego y Asfixia Radicular en Paltos Una de las principales causas de los bajos rendimientos promedio en las plantaciones de palto en Chile es la asfixia radicular. La falta de oxígeno en el suelo induce múltiples disfunciones en las plantas, se inhibe la fotosíntesis y el transporte de carbohidratos y se disminuye la absorción de macronutrientes debido a la muerte de raíces y pérdida de micorizas. La falta de oxígeno también altera el balance hormonal en las plantas debido al incremento de etileno en la atmósfera del suelo. El suelo de este sector es bastante arcilloso. Frente a eso nosotros estamos empezando a actuar con unos productos que floculan el suelo y posteriormente estamos metiendo materia orgánica líquida también en productos, ácidos fúlbicos, si no me equivoco, que están tratando de alimentar estos granos dispersos, este terreno disperso para que no se me vuelva a juntar. Ese punto también creo que es importante considerarlo dentro de la recuperación de huertos. Una de las causas de la asfixia radicular es el tipo de suelo en que están puestos los árboles. Si los árboles están plantados en suelos pesados, suelos arcillosos como es este caso, suelo arcilloso y poco profundo, en general vamos a tener una alta probabilidad de tener árboles con asfixia de raíces. Y eso lo vamos a poder empezar a visualizar porque vamos a tener un sistema radicular muy poco desarrollado en el perfil o casi inexistente y el sistema radicular lo vamos a tener principalmente en superficie. Principales causas de una baja aireación. No respetar los trenajes naturales de agua lluvia, por lo cual el agua de invierno es evacuada lentamente desde el huerto. Manejo del riego con contenidos altos de humedad en suelos con baja capacidad de aire. Aplicación de cargas de agua excesivas en suelos con restricciones de drenaje en profundidad. Exceso de riego de los sectores bajos debido a la descarga del agua de la red de riego luego de detener el equipo. Baja uniformidad de descarga entre emisores generando un caudal variable entre plantas. Distribución inadecuada del agua en el suelo debido al bajo porcentaje de suelo mojado por el emisor. Sectores de riego con diferentes tipos de suelo en cuanto a textura y profundidad. Los síntomas a nivel de canopia, a nivel aéreo, cuando hay asfixia radicular son los siguientes. Primero uno ve los árboles bastante foliados como se ven ahí. Luego también se observan hojas mucho más pequeñas, mucho más pequeñas. Generalmente muchas veces están acorrujadas hacia arriba, dobladas hacia arriba y generalmente un verde claro. También en algunos casos, siendo el agua de buena calidad, empezamos a ver síntomas parecidos a daños de clorosis producto de aguas con alto contenido de cloro o sales, como en este caso. Y esto no es que el agua acá sea con alto contenido de cloro ni salinas, sino que muchas veces está relacionado a que el sistema radicular que tenemos es muy pobre, también producto del daño por asfixia radicular. Tener una muy buena planificación de la planificación física del terreno a plantar. O sea, tenemos que ser muy claros en lograr que todos los excesos de agua tengan salidas expeditas, fáciles y que no vayan a parar en las partes bajas de la plantación. O sea, una muy buena planificación del terreno pre-plantación. También tenemos que preocuparnos de seleccionar los sectores del suelo en los cuales no haya limitantes para el desarrollo o las limitantes sean no tan severas. Por ejemplo, intentar no plantar en suelo con capacidades de aire bajo 12%, o sea, suelos muy arcillosos o suelos franco limosos, tratarlos de evitar, y suelos que tengan profundidades sobre 70 centímetros en cerro y sobre un metro de profundidad en las zonas planas. Eso también ayuda muy fuertemente a que los problemas de asfixia radicular disminuyen. O sea, si tratamos de escoger suelos que no tengan las limitantes antes indicadas, vamos a tener obviamente menos problemas con problemas de asfixia y obviamente los promedios de rendimiento de los campos van a ser mayores. Y por último, ser extremadamente cuidadosos en el manejo del riego. Tenemos que tener un manejo del riego que optimice la cantidad de agua que estamos aplicando, pero a su medida también optimice la aireación. Y para eso hay técnicas hoy día que se han ido desarrollando y que tienen bastante buen éxito. Obviamente no solucionan si el problema es un suelo extremadamente con baja capacidad de aire, no lo va a solucionar, pero sí ayuda a no agudizar el problema. Entonces las técnicas de manejo del riego hoy día, tratando de optimizar el agua y el aire en el suelo, hacen que obviamente los problemas de asfixia se puedan disminuir en forma relativamente significativa. Música 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 Música